Es que esto es increíble, mi PSP funciona sin batería. Podéis ver que la batería está quitada, no hay nada, está aquí y aún así funciona. Es increíble. La batería está aquí. La PSP aquí y funciona sin la batería. Podéis ver que no está parada, que se mueven las cosas. Esto no es ninguna clase de truco, es verdad, completamente verdad. No ya. No ya. No ya. No ya. No ya. No ya.